Si agita en fe y evita la catástrofe Hago la piedrita, guardo esto Estará en mi otra mochila Ni me acuerdo donde me morí la última vez Así de mal vamos Y había una sola oportunidad de escapar Pero no sabía que era la única oportunidad de escapar Y no pude Hoy nos vamos a ir al canal de Trunkies Que eso me recuerda Ya pise ahí Que tengo que Yo creo que hasta la siguiente semana Porque hoy quiero acabar un re... A ver si puedo acabar el largo Ah pues nos dejó ayer plantados Estuvimos esperando Estaba Pipe, estaba Leo, estaba Biden Estaba Alan, estaba Trunkies Y en Muni De Chopping en el Walmart Dice pero Muni no juega con Pipe Si, estamos todos Pero tu donde estabas Cherk Alguien dio mi mochila Al final Pipe también estaba en directo pero acabamos cerrando todos en For Honor Bueno yo empecé a hacer en For Honor Y hoy yo creo que vamos a jugar Stay Out con Jime Y después de jugar un ratito Stay Out con Jime Nos vamos a ir con Trunkies a la Jime Pero... No encuentro mi mochila Quiero mi mochila Quiero mi mochila Mictniter dice Byron dijo que tenía varios finales el juego Pero yo lo veo y no lo entiendo XD Si, tiene varios finales Es que hay varias quests Pero... El juego no te dice a donde hay que ir En si Tienes que hablar con muchas personas O bueno no, muchas, algunos en los NPCs Y ellos te van dando ciertas pistas Para conseguir ciertas cosas o ciertos objetos Que las puedes llevar o mostrar Y se van desbloqueando otros lugares O te van dando códigos y cosas así Y el... Entonces realmente si el final que perdí Era el único final que necesitaba Sencillo de sacar Entonces te deja tirado para que te las arregle solo XD Si Y por lo general siempre hay dos o tres quests al mismo tiempo Y no las puedes hacer las tres Tienes que hacer una O no hacer ninguna Tampoco las tienes que hacer, ¿verdad? Y dependiendo de lo que hagas Se van desbloqueando mapas, lugares, cosas Y vas encontrando un poquito más de historia Entonces el juego te invita a que lo juegues tres o cinco veces Como para que tengas todo Y algo que descubrí por la mala Es que puedes matar a esos NPCs Y perder las cuesta Pero perdí mi mochila y no la hayo Esa es mi mochila No me he fijado cuántas horas de juego ya vas Ah, no me he fijado cuántas horas llevo Pero En el juego llevo 40 días Varian creo que se lo acabo en 20 Bueno, vamos ya a donde quería ir Total Y el mapa lo único que tienes es este tipo de mapa Solo ciertas indicaciones que tú vas desbloqueando O que a veces te dan los mismos objetos que encuentras Hablando con algunas personas Bueno, y ni son personas todos Hay un coyote Y entonces Solo puedes Aquí por ejemplo No me dice que estoy en algún lugar cercano Si te acercas ya a algún lugar Se pinta de rojo Estos puntitos rojos Es donde me morí en algún juego anterior Y está mi mochila Y vas perdiendo loot Cada que te mueres Pero lo puedes recuperar Entonces tienes que recordar Donde te moriste Y obviamente Yo soy malo por eso Mitter dice tremendo ¿Y qué pasó con ese árbol que te hice escalar? XD Ah, justamente vamos a regresar a ese árbol No lo pude escalar Tenía demasiadas cosas viscosas Que no pude subir por el árbol Y alguien aquí Muñequis dice Acabo de revisar mi horario Y estoy disponible toda la semana Pulgar hacia arriba Ah, excelente Entonces cualquier ratito Viene En cualquier ratito Nos conectamos al foronito Yo afortunadamente Sigo de vacaciones Ah, está una ganzúa Y para poder hacer ganzúas Necesito fierros Y para poder conseguir los fierros Necesito sobrevivir una noche Muñequis dice Cualquier día que le parezca está bien Estoy después de Como después de las 7 Para no ahorrarle Porque además Ayer te dije Que como a las 8 Llegué Llegué hasta despuesito De las 8 Llegué casi hasta las 9 Y aprendí Aprendí como a las 10 9 y media 10 O sea, aprendí tarde Este compa es el que nos Pide quemar el árbol Pero no he encontrado Como quemar el árbol Y se supone Que hay como Algún pasadizo O algo Algo que puede entrar Como al sótano Que no sé Si es ahí Donde decía Que necesitaba una ganzú Para poder quemar El árbol Y poder avanzar En la historia Si es que se puede Avanzar en la historia Porque luego Hay misiones Que solo te dan Algunos objetos Y no No puedes Como avanzar más O tratar de llegar Al final Solo son objetos Que te ayudan A que sea un poco Más sencillo el juego Algunas armas Materiales Cosas Por el estilo Y obviamente No podemos ver mucho Sé que por aquí Debería de haber Algo donde poder entrar Pero como no veo bien Como no se entiende El mapa Porque luego pienso Que está cerrado Y no está cerrado Solo el diseño De algunos lugares O está Así a propósito Aquí está El árbol enorme Ahora un par delante Munequis Dice Se me trabó El stream Ayuda Dale Refresh Migniter Dice El juego Si se ve Interesante La verdad A mi me gustan Esos juegos Como el Project Zomboid Donde tienes Una línea De vision Es super chido Por cierto Vindriab Le dejo Lurxito Me voy a almorzar Si De los bosques Oscuros Provechín 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 Necesitas andar por acá Que suelo malcito O sea Súper rico Moniquis Dice ya Eh Ah mira Aquí no había No había bajado La trampilla Uy ¿Por qué no puedo Entrar? Entonces El juego Está chido Ha estado Súper complicado Sí Pero Está chido Entonces No sé Si habrá Otro lugar Donde pueda Pueda Entrar Creo que no Lo único es que el juego lleva Su tiempo Su tiempo Lo único es que el juego se debe apagó en la... la torcha aquí hay trapo tenemos harta chatarra, que bien muñequis dice ojo tronques, observando desde el ojo la echaron de cabeza antes de que me achotara que ojo tronque, como ando ahí casi casi me pillan jueguisto tronques dice buena viñam hoy es el día de terminar esta wea el día de terminar esta wea yo espero hasta el cake y pensé que había otra opción de salir pero, 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 pero está cerrado así que tendremos que seguir intentando a ver si en otro lado no 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 tremendo no 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 Creo que no había entrado aquí Creo Jueguisto Tron que dice Tan como debe de arreglar algo Empeoran otras 10 cosas Eso se me hace Sumamente estúpido Ay no, se va a acabar el tiempo Me va a morir Pero, ¿dónde? ¿Dónde me va a morir? Entré aquí Entré allá ¿Dónde fue? Me va a estar empezando a preocupar que no tenga Memoria No, hoy es día de la ñema Buah, gente Jueguisto Tron que dice Yo ya lo considero normal XD Jueguisto Tron que dice Don soy for honor XD Claro Jueguisto Tron que suger por cocas No, pero entonces Si ya bajé Si ya bajé el de los sticks Si lo bajé Sticks fight Stick to fight Lo voy a poner Lo voy a poner en el disco local Mejor lo paso al disco local Acabo no pesó mucho Porque no se trolea Aquí vamos a esperar a morir Acabo Medio sé dónde queda El lisiado Para poder Regresar Yo lo descargué Desde que lo dio XD ¿Ya lo probaste? O sea, ya entraste Dando la calor Ya me rasuré Qué mal Jueguisto Tron que dice Posi Pero me metió con un tipo Que no hay nada XD Madre Muni X dice El que? Stick to fight Jueguisto Tron que dice La ñama muni Ñama muni Ñama squad Con razón a ver Ah, sí, sí Esta es la que no tiene audio La ñama squad Ñama squad Ni modo Que le va a comprar a esta compa Así te las Fierros Trapos La pala Le vendo la rata Esto La linterna Cambio Alambres Alambres Asso Y acro Algo mal Uy, disculpen No Se me podemos reparar No, no lo podemos reparar Pero Si lo podemos vender A la compa Listo Ahora sí Vamos a regresar Por mis cosas Estaba perdiendo muchas cosas A la compa solo puerto tan después de muy poquito ya jueguis to tronques dice atento que avanza la hora xd ya me da igual aquí y yo voy a caer en el bosque ah ya muñequis dice el agua y yo acabo de acordarme que el sábado de esta y la próxima no voy a poder dale pero en tres semanas a dónde vas a ir que nos vas a traer y me enteré y lo más gordo que me quedé en la oscuridad que tiene también arte oscuro hola baby me dice la mic hola miguel pasatelo en el mal hola 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 ha llegado vive con su fantabulas a tableta no ya fue para donde no es ahí había un agujero si chidar wood y estamos no no estamos y me dijo que había un caracol no encontrado el caracol un caracol gigante el pipeblo dice como taitilín una moviente en tomando un tecito un chai y con su canelita su anís su cardamomo donde estaba la puerta la otra puerta había una puerta había una puerta donde estaba la puerta la puerta donde estaba una ganzúa si lo que me salió más caro fue el cardamomo pero no lo compré hace ya compré hace bastante tiempo y causó una semilla que no se he hecho perder solo que si ya me queda poquita y el té negro es de esos de sobrecito como 60 pesos la cajita la canela no es tan cara acá el anís tampoco el cardamomo sale lo caro pero rinde bastante y además el rey y corte ladrón del suelo ahí dice ladrón el pipeblo dice mira anda el muñequín mi favorito es el dilma una vez provee de durazno y maldición que te más rico ya no jueguiste como que te echa y estás diciendo tt tt pues sí pero si le decimos o sea pues estoy tomando un chai muñequis dice bueno viñam me tengo ir porque no tengo pila jaja le jaja vaya cargar cuídate gracias por pasar dice bye bye tenga un bonito sábado un t de té un té chai un té té pero por eso dije nada más me estoy tomando un chai como payaso y qué más hay nada el pipeblood dice dilma es la marca pero es súper caro tres dólares treinta bolisitas ooooh treinta no bueno pues así no sale el té acá básicamente es lo que cuesta en promedio no hay nada más el pipeblood dice digo veinte aparte yo me tomo unos cinco al día jaja jaja no lo mejor es tratar de conseguir la hierbita para que rinda unas dos tres infusiones pero bien o sea que dure shido porque los de bolsita ya la segunda vez que lo infusionas no dura jueguisto tronques dice hierba que hierba pues el té que tú quieras un té de limón té negro ldu el piqueblood dice el tenoja es bueno con canela y cedron como lo prepara mi suegra suena UH s jaja unos marcianos no no de esta yerba no de esta yerba no lo más te va a soltar la pancha bueno no te va a soltar la pancha pero Se anda estreñidito Uh Todo se afloja Vamos a hacer tremendo churretín Resulta que no puedo entrar Por donde pensé que podía entrar Y ahora ya no sé Jueguisto tronques dice dímelo a mi Doy comienzo por otos y le echo un huevito Para más placer Andas bien explosivo El tronques Se va a oír que se caen Muchas cosas en el stream Así como Uy se cayó la libreta Se cayó no sé qué El pipeblood dice u por otos con longaniza Manolo O con chicharrón U con chicharrón Jueguisto tronques dice ñemascuar desde el baño Ah que falso Podríamos ir por aquí Tremendo Pero encontramos una escopeta Esos buenos Aquí está mi mochila Ahí está mi otra pala Excelente La Nada más Y no había nada Uy si había algo Ahora Código Bueno Dime que salgo para avanzar Cuerda Gas Cabeña quemada Cabeña quemada ya la tenemos Escondite Inventario Ruina Cabeña depósito de chatarra Uy ese es nuevo Creo que no he ido ahí Vamos a intentar llegar allá arriba Yemos que Desayunaron Desayunaron Ya desayunaron Supongo que sí desayunaron Segundo almuerzo Pancito Tecito de canela Tecito de limón Tecito de bugambilia Tecito de jazmín Yemos cuac Yemos cuac Todo mundo sale bien Si lo haces como la Yemos cuac Vamos a ver contigo ¿Qué qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Un solo objeto? Al ver la foto Dice yo desayuno A las 10 Y almuerzo Alrededor de las 13 Dale Almuertito Y después del almuerzo Las 11 Y después del almuerzo Llevó a los cuatro más pequeños Cuando el hombre Hizo cascos De presencia Eran débiles Sin permisos Y al padre Se le metió en la cabeza Que estaban recibiendo Recibiendo relaciones Más pequeñas Porque no se habían cancelado Juegistotron Que dice entonces El entonces No Están diciendo Lo mismo Vamos a ver Si podemos Entrar Al Que no vamos a llegar Pero Juegistotron Que dice Ojo Síguenos Droppin Hunt Y ya cambiaron De ayer Ay Si es cierto El hunt Bueno y tal Todavía estaba acabando De actualizar Y volvamos Un ratito Porque Actualizar Entre comillas Hay que volverlo A instalar Tremendo Acabado No haganle Eso Malditos Desarrolladores Juegistotron Que dice Y ZZZ ZZZ También hay actualización De ZZZ El pipeblood Dice Que haremos Hoy en la niema Ya me olvide Vamos a hablar De musiquita De masos De De juegos Juegistotron Que dice Music Y jugar For Honor Y por alguna razón Trunks Quiere jugar For Honor Llegaremos El pipeblood Dice Me parece God Los niemas Versus El chat Esto Estaría Chido No hay ningún punto En el mapa Yo voy Changos Juegistotron Que dice No tengo problema Pero cuando le toque A otro Que no sea yo Ah Bueno Bueno Que nunca más Volverás A conocer El hambre Se puso Como le está Le está Le está Light Para que le toque Pura Yema Escuela Light Para que le toque El caballo ya ha ardido hasta los cimientos. No, 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 no. No, 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 no. Toma, me fue el vehículo, pero no era lo que me quedó. Puedo entrar." ¿Tiene esto, y esta es la misma? Puedo entrar. ¿Te apretarás tú, oye? ¿Qué es el helicóptero? el de tronquis gente vamos a dejar esto traigo los molotov esto traigo la pila me cagan maldito juego te da llaves de lugares que te acaban de encerrar no 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 aaaaaa Quiero regresar acá. Pero no hay forma de... Uy. Llegaremos. Nos moriremos en el camino. Dice esto es un sueño. Hoy es niema de tronquis y se va a jugar por honor. Esponja enloqueciste. Tronquis lo va a dar. Todo gente. Todo. Todo. Todo y todo. Jueguis to tronquis dice. Si te rajas con una grafica. Yo no tengo ningún problema. Ya tengo problemas, gatitos. Uy. Lalu, 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 lalu. Lalu, lalu. Lalu, lalu, lalu. Lalu. ¡Gracias! Slyktk dice ayer estuvo muy bueno el forono. Con Bairini ganamos casi todas. Perdimos Creon, pero ganamos 8 en racha. Somos buen equipo. Hay que entrenar a Tronkis para que sea igual de bueno. La primera Tronkis tenemos que conseguirle su gráfica. Por cierto, estamos compartiendo meta, gente. Entre más bits, más rápido llegamos a conseguir esa gráfica. Slyktk dice ¿cuánto es la meta? 3000 bits. El pipeblood dice solo que había un niño que regalaba venganza. ¡Sí! Jueguisto Tronkis dice y necesito un joystick nuevo porque el mío ya no da XD. Ah, bueno, sí es cierto, el control de Tronkis. Slyktk dice 13.000. ¿3000? Sí, para pesar el fondo de ahorro. Oigan, ¿qué había yo ponido una linterna? ¿Una lámpara que diga? Porque ya no sé. Jueguisto Tronkis dice 3.000 bitazos. 3.000 bitazos no maye. ¡Uh! ¡Dos perros! ¿Puedo enseñar fotografías a este compa? Nada. Pelota de ping pong. Oigan, ¿qué? Idea, 1983. El músico tremendo. Oh, ¿es usted? La pelota sale rebotada de su mano de forma y cae entre mis pies. Devolver la bola. Gracias. Mucho horror de prender la pelota con la mano escondido y personalmente bajo sus piernas para que no ruede. Ese muchacho es tóxico. Estas no me sirven de mucho. Las pilas no me sirven de mucho. Vamos a guardarlo. Té vacía, piedras. Esto es comprarle. Esto. Trapos. Gasolina. Pero si estuvo bonito el foro, ¿no? Estuvo padre. Solo si hubo una cosa fue que se me desconectó el control y valió que eso. Tuve que reiniciar el juego. Es una buena pregunta. Yo solo sé que tengo que volver a preguntar a Pipi porque a mí se me olvida siempre la que me dice. Jueguis tu tronques, dice Alan, 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 Alan. Alan, 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 Alan. Ah, bueno, sí, Alan, también ya te había dicho una. No tengo idea dónde ir. Y después de ir. Y después de ir a la ruina. Y después de ir a chatarra ya sacamos todo. En la ruina viajamos aquí a la ruina donde está el helicóptero. Jueguis tu tronques, dice, parece que era NVIDIA GTX 1650. NVIDIA GTX. No, bueno, a ver, no me acuerdo. Un mercado libre. Cuatro bolas. Que son unos 215 dólares. Más o menos. El pipeblood dice trata que sea super trufas o la 1660 igual es buena. Super trufas. ¿Qué onda ahí? ¿Y por qué no había buscado yo en esa caja? Ya. Uh, excelente, pinzas. Lambra. Jueguis tu tronques, dice, no recuerdo cuáles me había dicho Alan. Cuando aparezca, le mando mis especificaciones y me avisa. Dale. Jueguis tu tronques, dice, él es con Putin y haya si tienes esas cosas. Jejeje, con Putin. El alala en estudio eso. En general, si son más computacionales, yo no me equivoco. Bueno, el lagarto. Creo que se va a venir. Que listo. Que listo. Yo no quiero inspeccionar el gran lago. lo chistoso es que no haya como otra cosa por este lado del mapa y lo de la torre ya va el operinol ya ven yo sabía manía de la ciénaga pero dónde está bien 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 ya desayunaste vas despertando el frutillo bien tenle un shoutout por favor gracias al fresa dice buenos días light y tonques ya me fui si ya me fui uy soy en cosas pero por qué no pude pegarle cargay chun otra vez hasta el principio como odio tomo el área traguito pescabo chiquitipi chapa chapa tubito la cultura me suena me suena me suelo en la cultura porque me suena ah ya había tenido ya esta conversación estoy woke creo que es como una rama ultra violenta estar despertado vinyam ya sabes estar a las dos han despierto estar a wake up wake up no creo que light se refiere a este movimiento de izquierda para la visibilización y combate de la opresión ante las minorías de color y que además se identifican como personas que pero según yo son como un poco radicales sí que dice en efecto o radical por qué porque lo pregunta que ya no hay bueno no si hay pero no tienen prestaciones y derechos de derechos de ley derecho de ley derecho de ley esa aparición de judas priest en los simpson está muy rara pero me gusta mucho en español como dice el embajador de suiza este a mí me encanta el metal mortífero vamos a resumirlo en inclusión de diversidad pues no porque la cultura web no piensa por los demás solo por ese sector además dice porque cada juego nuevo que veo la fundan casi siempre por ser woke ya lo encuentran por ser woke es que también woke ha estado luchando junto con esta otra empresa que ahorita no recuerdo el nombre que también lucha porque los juegos tengan inclusión jueguisto tronques dice o si y la neta no les ha salido bien la agenda de inclusión jueguisto tronques dice a wukong le cayó eso está si a wukong los últimos como de los que les cayó acá machin jueguisto tronques dice le dieron un 6 y algo porque no era inclusivo pero también lo hacen creo yo creo yo esa ese tipo de inclusión está súper mal pues una inclusión forzada y como está forzada y solo quiere resolver esa calificación y acaban haciendo un mugrero y solo es como atender el berrinche de unas personas cuando pudieran diseñar videojuegos interesantes a partir de pensar en más personas lo último que jugamos acá amo muchas toines es un juego con una relación de unas chicas y jamás tuvieron la necesidad de hacer mención o señalar necesariamente que eran gays solo existían ahí en un lugar mucho más interesante y creo que esa es una buena forma de generar inclusión porque no es su característica fundamental y principal sino otra característica que dimensiona al personaje que le da caracterización al personaje jueguisto tronques dice es que como vergas vas a ser inclusivo en una historia más antigua que chabelo claro también también hay que tener coherencia pero creo que ese es el problema de esa tipo de cultura walker que fuerza fuerza algo y al mismo tiempo excluye a todo lo demás es algo que nadie se quiere dar cuenta cuando generas esa inclusión forzada estás excluyendo todo lo demás jueguisto tronques dice wukong tenía que ir en silla de ruidas ser sordo y trans para un no binario y que además creo que eso nunca ha sido no 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 está como se llama no stranger life jueguisto tronques dice género fluido género fluido no ese otro que pusieron en el discord como moderadamente en no gay tontería así pero no como se llama life is strange es también es un juego que opta por la inclusión bastante bien y nunca es el tema en sí no tiene sonora de flores en onda el ambiente jueguisto tronques dice el que puse de meme si el que pusiste de meme que sale el chef de ese de ratatouille así con cara de wajata no es cierto que necesito una llave tengo un chingo de llaves porque jueguisto tronques dice semidisexual se abrió porque si se bugeó si se ve el aire está lleno de lugar dulce y agriciante a pobredumbre quien eres una mujer lleva un abrigo pesado y ruinoso sube esta supervida por la máscara de gasa aunque aprieta aprietada que lleva aprietada aprietada no puede salvar si lleva alguien tu voz los niños se esconden detrás de la mujer no los había visto el más joven me mira nerviosamente cargado por el miedo el mayor está ahí parado y móvil no eres por aquí te hubiera reconocido puede que sean reservadas pero conozco a todo el mundo por aquí nunca olvidaré a tu jeta niña más joven me atravesa con sus ojos el vicio empañando su máscara de gas lata su respiración agitada tienes la boca así por el aire diabólico sabes apuesto a que no puedes hablar porque no las arresté cuando caminabas por el bosque los árboles y los llanuras son simplemente presos en este lugar y los arbustos florecen magníficamente en esa época del año pero no dejas que el encanto de esta tierra te engañe el diablo se esconde entre los árboles si te entra por la boca y la nariz y te vas a pedir ahí parado sé que quieres algo de demonio leproso uuuh me dijo leproso no se consigue nada de nosotros te confío en ti no confío en ti no confío en nadie que respire aire asqueroso uuuh te llamarás Tommy Marcinek fuiste tú quien lo raptó habla eso no puede ser es imposible niño estúpido salió y nunca volvió habla sobre uuuh yo sé dónde está ese niño no podía salir le dije que el diablo alfraza dice oigan y como conociste a la ñema squad ñema squad como conocer a ¿cómo era? a Marcelo aquí está la llave de su habitación se pasaba mucho tiempo el hijo pero tal vez puedas destruir algo que llevaste es un proyecto que surgió sobre todo de Pipe Blood porque conocí a Pipe por Chumi y conocí a Chumi por Soap y tras conocer a Pipe empezamos a jugar For Honor luego no, antes Phasmophobia For Honor luego conocí a Byron y Byron conocí a Tronques y entre Tronques y Byron conocí a Alfraza de Alfraza conocí a Topo de Byron creo que conocí a Contrae y de Contrae conocí a Might de Might conocí a Neko y empezamos a jugar juntos sobre todo Pipe, Byron y Tronques sobre todo jugamos mucho Phasmophobia y nos empezamos a juntar y pareció como de la nada una idea de formar un squad de unir esfuerzos como streamers como creadores de contenido para generar otro canal otra idea algo que pudiéramos hacer juntos sin soltar lo que estábamos haciendo cada quien y tenemos ya rato pueden pueden ir al canal de YouTube hay un canal de YouTube todas las yemas y hoy vamos a jugar en el canal de Tronques donde debe va a estar Byron y 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 el niño está aquí en el calvaro de setas porque ya lo vi antes bueno yo vi a un niño ahí perdido junto con la ancianita loca tenemos gasolina si si tenemos gasolina vamos a echarle gasolina y así los he ido conociendo todos por alfresa y topo conocemos a un fader narumi 4 ever dice hola guapos que anda narumi por vive conocemos a narumi que creo yo le gusta el fader y andamos ahí queriendo vibrar alto con la ña más 4 narumi 4 ever dice vas muy avanzado en el juego estoy yo ya con la parte final ya queriéndolo terminar pero estoy bien atoradizo no sé bien qué hay que hacer porque en un stream pasado estuve a nada de salir medio mes se chisqueó el juego y medio no pude activar la salida me morí y valió queso así que ahora tengo que hacer un final diferente un final más largo pero no sé bien qué hay que hacer y de pronto se hizo de noche pero ahí lo llevamos yo espero terminarlo antes de ir a comer pero pues quién sabe que chiste de que narumi 4 ever dice y es un buen geugo de supervivencia y horror no sé por qué no es famoso jueguisto tronques dice que lo vas a terminar hoy xd siempre es bueno contar con su apoyo joder au sacaba una gran posibilidad de que no ocurra claro pero es como así como decía chifu el tailón no es dímelo sino miénteme chifu miénteme ya se va a hacer de noche jueguisto tronques dice mi apoyo lo tienes pero eso no llega tan lejos o allá no tienen no no tenemos apoyo pisadas es lo nuevo narumi 4 ever dice se ven reciente la maldición si aquí está la señora la abuelita muerta y aquí habíamos encontrado al niño aquí está si Alan anda en el en el inglés no sé el lugar al que fue es un lugar que sabe enseñar muy amable y muchos salen de buen nivel la gran mayoría un osito una sopa se comió entonces llegó el otro y ya fueron dos cuatro ositos que eran repentina por vida entonces llegó el quinto se está en el celex está en celex no parece el departamento de la universidad autónoma la universidad pública más grande de aquí del pueblo a medida que pasamos los restos ancianos chicos deja recitar cientos de manos apretándome abuelita no crucen lo mal de la caña puedo oírle llorar en silencio narumi cuatro ever dice pégale para que se quede tranquilo no este aquí hay que hablar con todos entonces es el el departamento universitario de inglés pero está ese que está dedicado a los alumnos y extendieron a una versión pública donde también dan más idiomas han dado al alemán francés que son como los que más llenan a veces tienen chino a veces tienen japonés y creo que iban a hablar coreano sé que tienen italiano pero depende mucho de que sigan yendo los alumnos y cualquier persona o sea adultos y todo no no solo universitarios Marcin donde has estado ven aquí mírame donde está tu máscara y tanque de gas tu querido hermano su amor nos protege llena nuestros pulmones aire limpio y así lo se quedará jovencito tu compartimento infantil hizo que se enfadara muchísimo ahora todos tendremos que disculparnos con él por tus estúpides amor de familia latam si toma es un tanque para ti te protegerá del aire endemoneado el aliento el demonio y otros mandones que se echan este petido es la única cosa que tengo y lo único que puedo darte el tanque está un poco oxeado pero parece intacto un lado puedo ver algunos japonés que dice habemos actualización de chamba latam y también esta señora me dio el tanque un tanque y me voy a morir en esta casa a ver vamos a la cabaña de arriba aunque no creo llegar al cantón si no voy a llegar a la casa ni de hechiste ah pero igual puedo quedarme aquí no no puedo quedarme aquí porque no está el horno jueguisto tronques dice viñam le gustan los juegos tipo sol si si me gustan tronques asegura que mi favorito es el de pinocho maldito juego bueno hace poquito nos acabamos el elden pronto vamos a traer solstice vamos a jugar ese que siempre se me olvida el nombre que está en el me pagas jueguisto tronques dice esta the last hero of nostalgia en oferta ese es bonito alfresa dice los sols son malvados destruy juegan con tu mente jueguisto tronques dice ya pero dark sos el 2 si dark dark souls 2 el único que he acabado es el dark souls 1 tengo dark souls pendiente alfresa dice mencionaron a dios dios alfresa ok ya habíamos entrado ok oh se mosqueó todo ya no hay nada bueno nos vamos a morir aquí adentro porque así así no hay falla de donde quedó mi puerquecito que otro iba a traer Sekiro yo creo que Sekiro vamos a jugarlo para navidad navidad año nuevo alfresa alfresa dice dark souls 2 mayor que todo from software dale me gustaría jugar el blood bueno ay también me gustaría jugar los neo bueno no terminarlos no me gusta como habla we narumi 4 ever dice el mejor dark souls el 2 más o menos z z z de from software slift dice uy viñamp no le tení miedo a la morición no alfresa dice blood me tienen un diseño de juego muy bonito slift dice suerte con Sekiro Sekiro trapo 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 se lo dejo aquí trapo madera jueguisto tronques dice lo mejor de from es cuan cuan oh si el cuan se ve bonito calmas juegué cold vain y vía tronques light bonito y por ahí tengo un par de pendientes que son tipo souls que no los recuerdo el fp necesito sacar el otro final no saque final chido 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 bueno es que es hello kitty a ver si consigo el demon souls nomás por la nostalgia y es que si quiero jugar mucho 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 es el ghost of tushima pero para poder jugar ghost of tushima que conseguir mucho dinero y si consigo mucho dinero para poder conseguir el ghost of tushima lo tengo que guardar para conseguirme la tarjeta gráfica jaja jaja lo que se hace cagamos narumi4ever dice vindriar tienes una pistola tenemos aquí un rifle de caza una pistola alfreza dice un pistolon jajaja alfreza no me andes ventaneando jajaja 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 otro shotado alfreza narumi4ever dice bueno ya alfreza me lo confirmo pero si si me gustan los tipos souls y yo es recién que jugué el elden yo creo que el elden es el souls más amable jajaja tremendo trabucón es el más sencillo creo yo como para jugar es el que puedes escalar más rápido el que tienes más opciones de ítems tienes más ayuda y como obviamente muchos más jugadores es como más fácil poder avanzar pidiendo ayuda pero los los dark souls los bloodborne tienen mecánicas más robustas y son más complicadas el sekiro es mucho más complicado porque hasta en el sekiro el espacio donde peleas influye un montón obviamente no en los jefes sino en lo que vas avanzando en la historia jajaja 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 jajajaja jajaja y también es como mucho más sencillo mezcló como bien tres mecánicas diferentes que tienen los diferentes el dark souls el séquilo y él y el blood burn sobre todo el uso de el uso de ítems los parrys que tienes que dominar sobre todo en los dark souls y la ruptura de guardia tienen que que en elden le agregaron la ruptura de guardia el sangrado los bufos las estas cosas que puedes usar como la lágrima mimética en las invocaciones es el elden es mucho más sencillo pero y no que sea malo sino que tiene muchas más cosas para que puedas mezclar mejor esas cosas y lograrlo y los otros no puedes como hacer mucho tienes que dominar la mecánica del juego y está bien de eso se trata pero tal vez por eso no han sido como tan populares otros juegos porque son difíciles y creo que es lo que pasa con darwood es un juego complicado y además si estás estás o estamos acostumbrados a estos juegos que te están señalando a dónde tienes que ir o sea cuál es tu siguiente objetivo que no que si no está bien que si no está mal para ambas al mismo tiempo uy qué es esto otro menos tractor aquí no hay forma de saber mira ni en el mapa ni en el mapa te pueden este decir dónde estás y lo dice el juego él lo dice muy bonito darwood es un juego desafiante ten paciencia tenga alma y respeta el bosque entonces descubrir cómo funciona el juego es complicado entonces descubrir cómo funciona el juego es complicado entonces si te rompe mucho las mecánicas y aunque es muy sencillo lo difícil está en lo oculto el no saber hacia dónde tienes que ir hacia dónde tienes que mover recordar lugares recordar lugares recordar aspectos que ves todo el mapa pero al mismo tiempo no ves no ves en dónde estás y no tienes el cono de visión los objetos los objetos se gastan y no respawnean los objetos entonces si de pronto estás demasiado tiempo aquí se van a acabar los objetos y lo único que vas a poder hacer es intentar sobrevivir la noche para farmear un par de puntos que es con lo que intercambias cosas no puedo regresar a la casa en la que estamos de rato vas mejorando ciertas habilidades pero esas habilidades llegan a un punto que también tienen que otorgarte sí o sí una desventaja entonces hasta el juego cuando te ayuda te pasa a torcer ya no tengo ni idea ahora qué hacer pensé que iba a poder encontrar algo para avanzar ahí y la única misión que ahora tengo al principio era escapar del bosque y te das cuenta que no es como tan sencillo escapar del bosque entonces la siguiente misión es el segundo mapa en este segundo momento del juego es quemar las raíces del gran árbol hay como decirle un beta al diablo al celda y a diferencia de otros juegos donde consigues Objetos que te van a avanzar En la trama Aquí hay objetos que solo te ayudan a veces A que la trama sea más sencilla Que puedas seguir explorando No necesariamente a ir avanzando Y cuando consigues los objetos que te ayudan a avanzar Suelen ser objetos de un solo uso Una llave Un código Entonces Lo que pareciera una Gran revelación Resulta ser tremendo cagado Ok Ok En el juego con mi peor enemigo Son los champiñones Pero ¿A ustedes les gustan los Outs? ¿Son sus géneros favoritos de juego? Yo todavía no sé ¿Cuál es mi género favorito de juego? Ah, me atoré Slift dice A mí me encantan A mí me encantan Alfreza dice No los odio No los odio Los ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era la frase Pero Era algo así como Jueguéguisto tronques Dice Se puede decir Que su género de juego Es fluido Brincamos de cualquier género Otro género Qué bien Está bonito Jueguéguisto tronques Dice Pucha que está bueno El Rise XD Todavía no lo instalo Pero en la semana Pero igual Yo creo que Nada más Acabo de hacer Una Arma Armadura En el World Y ya Nos despedimos Un ratito Del World Para poder jugar Monster Hunter Rise Y Después de que Logremos conseguir Una Una gráfica Conseguirnos El El nuevo Monster Hunter Que me Cautivo Con esos ojos De monstruo Con esos ojos Oh Araña Oh Fallé O Todo 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 Toda O Todo Todo ¡No! ¡No! ¡Ah, madre de Pondobid! y bueno la profesión dentro aunque se cumplirá la profesión dentro pero no sé no, no he pensado bien que es lo que me atrapa de un juego además de la historia sé que si tiene una buena historia me emociona si visualmente es atractivo le doy una oportunidad si alguien lo recomienda lo jugamos los que menos disfruto si digo que son los competitivos alguna vez jugamos Apex Legends está chido el Apex Legends pero el nivel de competitividad no me deja jugar de chill adiós me pasa lo mismo con Fortnite me gusta un ratito y luego ya es como de ya dice así te recomiendo el juego de Icarly para Nintendo DS pero no tengo Nintendo DS ahora juega si te sale la ruleta si te sale la ruleta escoger un juego con todo gusto jugamos el Icarly y no porque tenga lo en contra de Icarly Icarly es chido Spencer es la onda pero pégale pero pégale jaja 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 si no había nada interesante aquí Tremendo cajado 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 Y nos moricionamos Y nos morimos Y nos morimos Y nos morimos Suponiendo que la parte sur del lago es la parte de abajo del lago Pero tendré que ir primero por mis cosas Y nos morimos Ahora si, regresamos a la parte sur del lago La acción turbo El asunto es... ¿Estos audífonos que traigo? Son unos Behringer Vamos a poner un modelo Pero es la línea más económica de Behringer en ese tipo de audífonos Aunque así de tipo de hamburguesa Están cómodos, me gusta como suena Los medios son bastante brillantes Y sobre todo los graves Los agudos no tanto Y por mí está bien No me gustan los audífonos chillones Pero no me acuerdo el modelo Y creo que no dicen Ah no, sí, mira Unos Behringer Dije Sennheiser No son Behringer HPM 1000 Creo que no pensaron bien las letras Me costaron yo creo que como 250 pesos Una cosa así Neta La línea más económica Jueguis Totron que dice ya Pero suenan Si, suenan Super God Suena bien Antes usaba Tengo otros parecidos Pero de Sony en el trabajo Que esos ya están a nada De ya ser inservibles Ya los tengo roditos y todo Pero siguen sonando muy bien Pero los que más me gustan Que se me hacen mucho más cómodos Y me gustaba andar en la calle con ellos Eran No, Sony DRM Que hay como tres variantes Una super cara Y hay otra De esa misma familia Que son mucho más económicos Y que ambos Bocinas se doblan Para que los puedas guardar Si en tu mochila Esos son cómodos Se oyen Super bonito Están super equilibrados Son muy brillantes Lo único Lo único es que el cable No es tan largo Pero está cómodo Y lo único que sí Está horrible Es El Carga, carga, carga No El Mero conector El cable Siempre se me quebraban De ahí Entonces sí o sí Les tenía que cambiar el plujo No era nada tan complicado Pero Era como de Pudieran aguantar Y ya Pero sí Si traía Ah no La Escopeta sencilla Resulta inútil Después de disparar Que necesitamos Tubo Porque yo había ponido Unos tubos Todos No Chatarra Chatarra Caja Nah ¿Por qué los vendí? Bueno Los compro en la siguiente vuelta Pero Estaba seguro Que ya los tenía por aquí Ah Efectivamente No tengo El pipeblo Dice Nunca te pregunte Tilín ¿De qué Tilín? El pipeblo Dice ¿Tienes tatus? Aún no Aún no tengo tatus Me quiero tatuar Los brazos Cuando menos Los brazos Jueguis to tronques Dice una ñema Sí Una ñema grandote El pipeblo Dice ¿Qué te quieres hacer, bro? En un lado Quiero Obviamente Un dragón Y del otro lado Un lobo Haciendo un pequeño guiño A la casa Targaryen Y a la casa Stark Pero no necesariamente Por eso Pero Sí Sobre todo A la princesa Mononoke Y a los dragones Que me gustan mucho Los dragones Y yo creo que pongo Una de estas Aquí Mejor Y un xenomorfo En un chamorro Jueguis to tronques Dice Stark No, no el de Iron Maiden No el de Iron Man Ok, monstruo Pero es chistoso Siempre que junto Como el dinero Para hacerlo Ocurre algo Que se tiene que ir A ese otro gasto O no gasto Porque no han sido gastos Pero sí Cosas que pasan Jueguis to tronques Dice Noel del Nemesio Nemesio ¿Cuál es el Nemesio? Ahí sí No ubico No, pero si La fucking Bala Jueguis to tronques Dice Nemesys Stark El pipe blood Dice Confirmo Yo igual Quiero terminarme Los brazos Una manga tradicional Órale Estaría chido Y por ejemplo Cuando junté el dinero Para Pasarme el primero La última vez Mejor Me conseguí la PC El pipe blood Dice En la espalda Me haré la muerte A caballo Con una hoz Rodeada de fuego Y cadenas Muy A la portada De Merciful Fate Entonces Al principio Si me daba como cosa Esto del trabajo La chamba Y todo eso Porque Vivimos en un pueblo Que es bastante Moralino Pero Pero Afortunadamente Ya Ya no es Tanto Y sobre Todo Ya Mi reputación Me respondo Entonces Por eso También me Perfore Tarde Las orejas Así Y así Jueguisto Tronques Dice Que Echit Oye Ah Ah Ay Eso es nuevo Ah Me lleva La fregada Jueguisto Tronques Dice Y usted Tiene De eso Que se llama Reputación No puedo No puedo Para Atención Ah Se va La fregada Bueno Si dice Que Echit Oye El pipe Blod Dice Depende El tato Hay tatuajes Que son real Carceleros Pero al final Son símbolos Y dibujos Que uno Atesora en piel Toda la vida Claro Si pero acá Los sectores En los que Me empecé a trabajar Si planteaban Otra Expectativa Están muriendo Gente Maldito Bicho Además Son de los Chetados Porque trae Mi asma Uno de los Tres Que está ahí Pero ¿Cuál reputación? Mira Una trayectoria Tengo Ya Cuatro largometrajes Todos de ellos Con premios Todos A nivel Internacional Tengo Producción De corte Internacional Las clases Me lo permiten En la escuela En la que estoy Las clases Me lo permiten Ya no están los monstruos Ya no están los monstruos Ahí están los monstruos Tres ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que están los monstruos De los monstruos No están los monstruos Claro, pero por ejemplo en una universidad no me dieron no me dieron clases porque me gusta usar tenis y fue todo un tema con ellos que me sacó mucho de onda. Pero como no cubría la cuota de etiqueta, me mandaron a la burga. Y entonces al subir el currículum me volvieron a llamar. Tienes que estar pendejo si te fijas en la manera de ropa. Claro, pero no sé cómo se haya aquí, particularmente aquí ese sesgo moralino y ese juicio social es muy marcado. Jueguisto Tronques dice yo en el colegio veía a puro profesor Barbon y viejas tapadas en maquillaje y a los alumnos le desean que no. El club dice acá al menos es discriminación a la hora de buscar trabajo el tema de los tatuajes. Ah, pues igual acá. Entonces la llevamos bastante mal. Entonces es a lo que voy. Cuando llego a ese punto dije voy a ser lo suficientemente bueno para trabajar en tenis. Yo no quiero andar complaciendo a los demás en cómo me he visto. Quiero estar a gusto. Y para poder hacerlo tengo que ser muy bueno en lo que hago. Para que pese más lo que hago. Jueguisto Tronques dice y porque no en chanclas. En guaraches. Jueguisto Tronques dice y por eso no trabaja en tenis xd. No, pero esto se tiene que quedar afuera. Vamos a tener que regresar hasta que caiga la noche. Lluvia. Vamos. No culpes a la noche. No culpes a la lluvia. Bye. Entonces ser bueno en lo que haces. Pesa más con todo lo demás. Y ser bueno en lo que haces te permite. Ser en ocasiones muy sangrón. Jueguisto Tronques. Dice no culpes al viñam. Porque siempre te están juzgando. No, no me están culpando. O si. O no. O como. Jueguisto Tronques dice no culpes al light. Culpes a la noche. Culpes a la lluvia. Jueguisto Tronques dice culpa al pipe. Será que no me amas. Jueguisto Tronques dice que no carrea. No carrea. No carrea. No carrea. You guys. Qué se traba. Takataka taram. Takataka taram. Tacateca taram. Entonces, y aun así. ¿Dónde trabajo? En la universidad que trabajo son así. tienen un sesgo social muy fuerte y una brecha social muy fuerte y como me toca lidiar con mucha gente de rangos altos o medios altos jefaturas altas las conversaciones en lo que empieza una junta, en lo que termina una junta o en lo que estamos haciendo como en el descanso de un proyecto la charla no encajo ahí y es bien fuerte porque me recuerdo no me acuerdo por qué, pero empezamos a en la universidad sale una línea de bicicletas unas muy bonitas no hombre y las bicicletas costaban 12 mil pesos 15 mil pesos y la conversación era están bien padres las bicicletas ya las vieron y yo sí las sé pero a mí no me alcanza y de pronto fue así como de no viñan ¿qué dice usted? ¿qué dice usted? no, pues no facturan las de ahí no facturan me paguen impuestos y entonces la duda fue así como ¿cómo tú no vas a poder pagar eso? y es como no, mi sueldo a mí no me alcanza es más mi sueldo no cubre lo de una bicicleta y entonces vino así un rompimiento social bien fuerte de ese grupo de sesgo porque no podía comprarme una bicicleta de 15 mil pesos y se volvieron odiosos como no tienen ni idea ¿qué dice? ¿ni un triciclo? no y todas las conversaciones en la universidad son de ese nivel ¿creen que todos todos tienen un tremendo camionetón viven de las rentas y la universidad es un trabajo extra ah no vienen unas banchis me llevo a la frega lo malo es que no le puedo pegar ahí no o se lo llevo todo es bien chistoso cuando les platico que me están picoteando me están picoteando anda tengo que tener tres trabajos para poder tener un poquito mis gustos y la vida que quiero y la que me gusta entonces suena así como ¿por qué trabajas? ¿no? porque tienes tres empleos y es como de neta vamos a volver a tener esta conversación el pipeblood dice doce mil luna bici ¿qué? ¿ea de oro? no no pero ahora la línea cuesta no tampoco el de la cartera no paga bien uy el otro foco valió caso el pipeblood dice son como cuatrocientos dólares más o menos y viven mucho en ese en esa realidad hay que ir para Japón allá tendríamos seguro no bueno efectivamente si tengo seguro seguro médico tengo y las otras chamas que puedo conseguir o que me han ofertado no hay no 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 se vale se apagó la luz el pipeblood dice toca viajar a chilenoma ya lo han dicho que estaba facilito ya no tengo palo me lleva en el espacio bebe bache entonces la gente es divertida cuando es como de ¿por qué no vas a ir? y solo son dos mil quinientos pesos el viaje y es como tengo que pagar cosas tengo que pagar mi casa tengo que pagar mi comida tengo que pagar mi transporte mi vicio jueguisto tronques dice porque me pela la yema entonces lo que me molesta es esa esa ambigüedad social no hay conciencia social ni conciencia de clase se me muere no hay no hay compramos este la telita y ya ah no el tubo este cañón largo va a ser un tremendo escopetón maestro y le vendemos este le vendemos este aquí otra cosa que vamos a vender no, creo que ya ah, en las píldoras estas guarda no que ocupa esto o no puede repararse y el asunto es que igual puedes no tener la conciencia de clase pero llega un punto donde las conversaciones no pueden ponerse a nivel me parece ridículo si no tengo recursos que me faltan maderas 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 tengo mis maderas entonces eso crea muchos conflictos en mi trabajo cañón esa inconsciencia de con quién estás tratando y que está lidiando la otra persona y no solo por empatía sino por entender que es que vive la otra persona porque llega tarde porque no llega tarde porque se duerme en el trabajo porque es así en el trabajo porque es injusto con muchos casi todos y no solo por sueldo sino por condiciones de trabajo pero bueno no importa chamba ahí no me gustará todo lo que hago en mi trabajo pero mi trabajo es bonito me asusté me volvió a asustar jueguisto tronques dice por no decir nada xd no y me la volvieron a aplicar volví a solicitar el aumento de sueldo hicieron una propuesta y mi jefa volvió a decir que no que no era suficiente sin yo estar enterado sin saber cuánto representaba ese aumento mi jefa mi jefa en su estúpida inocencia posiblemente me fastidio jueguisto tronques dice la jefita la jefita oigan ya me perdí jueguisto tronques dice lord sin feudo pasa Byron ah pensé que había llegado Byron trabajan con las patas patas weasel nuevo jueguisto tronques dice a ver si aparece ah igual te están preparando este emocional sigo lógicamente encima del comentario para la niemas para la niemas pero si no era tan difícil llegar aquí como es que me perdí nada se es punto y se el pipeblood dice la lotería te dará millones tiling nos dará millones de ley 6 proyecto colabora tipo y que cree en la línea se puso escribir no sólo que no sé de una de esas cosas dónde ponerlo tal vez tal vez haya ahí vamos que crearon una guata patas por aquí el pipeblood dice y los cómics y los cuentos ilustrados como que chichín yo tengo los personajes yo tengo los personajes de el cómics spoiler spoiler soté come calzón bicho se murió se murió vamos a recuperar mis cosas vamos a recuperar mis cosas no 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 Wow, unas narices. Ah, vuelan estos compas. El pipeblood dice de ahí sale el demogorgon. El demomofon. Ah, qué falso. No, lleva la fregada. Dice ahí también sale el chucky. El chummy. La curva de ataque está peor que los del elden. Pero si ya tengo los personajes, ya más o menos he creado como el universo. Ya más o menos sé de qué quiero contar. Solo que todavía no sé bien qué quiero contar. Por eso estamos trabajando en el cómic. Bueno, en la historia y personajes para el cómic. Yo solo sé que se lo voy a entregar a pipe. Le voy a entregar los guiones. Y le toca a él. Le tocará a él. El pipeblood dice de Jum. Jum. Y los otros va a ser la primera entrega. Cuento breve de la historia que le debo a Tronkes y al fresa. No se vale. Ya me de arma, talado Ya bailo otra vez Esta cagando esa zona, como no tiene ni idea Vamos, carnita ¿Cómo se llamaba? Uy, observatorio Comite, comite, comite O algo así ¿Qué onda todo estaba? ¿Qué onda ahí? Pero, bestia Que hasta también me están poniendo de malas Y no ver me pone peor Que salga en la oscuridad Y que tengan que caminar Y que se me acabe la estamina Y que además en un fish bandano Donde además me pierdo a cada rato Pese a que ya me morí como seis veces Ahí Ahora resulta que ya no están Ahí están Órale 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 Jajajaja, chavalafrego Vamos a mandar esta usada Vamos a mandar a Jim Y además porque son tan fuertes, ¿Desde cuándo son tan fuertes? Vámonos Ah, tremendo, muy claro. Ah, tremendo, muy claro. Ah, tremendo, muy claro. Tostada, ¿sabes ahora dónde tengo que ir? Tenía que regresar a la parte sur de aquí. Oh. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estuvo todo tremendo cagada. Vamos a recorrer toda la parte sur. No encuentro nada. No encuentro piecitos. Hoy. No encuentro piecitos. 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Amén. 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 No sé qué hacer. Ah! No sé. andy y y regresé al borde sur de él plan Crocket de San Antonio estaba en otro lugar que no era Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Todavía no. Gracias. No. 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 dos cuencas, se balanceé de un lado a otro, intentando mantenerme dentro de su visión. ¿Por qué? Porque estás perturbando mi descanso forzado. Tu cara que te ha basado, me asustaste apenas por su mano. Debería descubrirte. Silencio, ¿oyes eso? ¿Oyes esa voz? Ella me llama. ¿Puedes oírlo? Ella me está llamando. Yo estoy aquí, atrapado, atado. Suéltame, por favor. Necesito salir de aquí. Si me liberas, me iré. Vuelve mañana y ya no estaré aquí. Puedes vivir en mi casa. ¿Te gustará? Solo tienes que soltarme. Tienes que entender mi problema. No puedo hacer nada yo solo. Tengo las piernas estupecidas por estar aquí tumbado. No puedo sentir los brazos. Lo admito, tumbarme el sol me proporciona ese extraño placer, pero ya es hora de que me vaya. Entiéndelo, tengo que hacerlo. Oh, botas de coma me vendrán. Perfectas. ¿También vas a ir ahí? Todo el mundo está yendo hacia ahí. Es el camino a casa después de todo. Ayer o hace unos días, tal vez hace un año, me desperté delante de la casa. Creí que estaba soñando de un paso y me caí. Me caí justo en el techo. ¿Cómo pudo pasar? No sé, hubo un claro espeso. Ahora está cubierto de agua y he perdido mis botas de goma. ¿Tienes botas de goma? Ese es tan feo que me entran ganas de vomitar. Apenas pareces un ser humano. No sé, no sé. No, no, no. Voy a añadir caracol. 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 Oh. 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 Me aguanto. Oh. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.